Cuántas noches divacamos y juramos atacar el sol Sin reproches de la mano, escapamos al amanecer Ahora somos dos extraños, fingiendo que no se conocen Pero nunca olvidaron el sabor de lo que pudo ser ¿En qué nos convertimos? Huchando de la soledad Por culpa del instinto, en un instante de debilidad Escarbamos los vestigios en el abismo de la ingenuidad Y así nos diluimos en el contorno de la realidad Cuántos otros me aflacaron en el mar de una desilusión Por amores combinados a extinguirse y desaparecer Pero solo los tiramos podrán aniquilar el nombre El que nunca se ha borrado el sabor de lo que pudo ser ¿En qué nos convertimos? Huchando de la soledad Por culpa del instinto, en un instante de debilidad Escarbamos los vestigios en el abismo de la ingenuidad Y así nos diluimos en el contorno de la realidad ¡Gracias por ver! En que nos convertimos Huchando de la soledad Por culpa del instinto En un instante de debilidad Descarbamos los vestigios En el abismo de la ingenuidad Y así nos diluimos En el contorno de la realidad